hola qué tal bienvenidos a un nuevo coche blog hoy venimos en coche pues toca coche que no perdamos la costumbre de hacerlo los vídeos de los lunes donde se puede donde nos pilla vamos improvisando nos vamos adaptando y ya está que nos quedan ya dos mesecitos para irnos a escocia yo tengo muchas ganas yo también vamos a ver qué bueno todo el mundo habla muy bien de escocia dicen que es muy chulo que podemos encontrar trabajo y quedarnos allí todo bueno tal y como están las cosas no está bien a ver si nos vamos a hacer escoces con la faldita que tendrías tú una pinta estarías de guapo la faldita no como se llama eso bueno pues eso imagináis aquí al perla en faldita es una manta larga es una falda entonces cuando no sé si me equivoco pero es el vestido el traje típico porque cuando iban por ahí los highlands a las tierras altas para dormir que aprovechaban y se tapaban con eso algo así es no sé si me equivoco y por eso vamos a aprender a aprender a probar el whisky de allí hombre yo lo quiero probar yo a mí no me gusta pero ya que estás allí dicen que es el mejor del mundo pues habrá que pintarlo y tú dónde tienes la moto pues vamos en coche porque la tengo en unirracia en unirracia en los cuarteles generales de unirracia en argentina que es secreto que no es secreto los marteles generales son secretos bueno pues no sé dónde están y la tienes allí que tienen que te están haciendo pues la están vinilando le están haciendo un traje especial si no sé porque no 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 sé lo que le van a hacer pero pero bueno seguro que será chulo nombre que el diseño no no lo he visto el chaval es un artista y ha dicho que va a quedar muy guapo y seguro que va a quedar muy guapa y nos fuimos entonces pero pero no sé quiero entender no sé cómo quedará que has dejado la moto en unirracia la van a vinilar he confiado ciegamente en ellos y ya está y si me ponen un unicornio con los cuernos amarillos pues ya está entonces quiero entender eso que un día de esta semana te llamarán y te dirán tampoco sabía si era de es por ahí vamos por la antigua autopista y por qué si esa nueva porque están más rápida porque por ahí luego se acaba y se hace nacional entonces por donde íbamos te llamarán un día de esta semana y te dirán bueno que ya tienes aquí la moto irás a buscarla y yo creo que sí o o surprise sí es verdad sí sí es verdad las maletas también sí te van a quitar eso de el instagram polvorilla gs polvorilla gs que me quedan 50 para llegar a los mil espabilar o se habilar o gente amiga mía hombre que no espero más ilusión y entonces a surprise sí y ya está y luego me toca a mí la mía me han dicho que la dejan para después los pollos van después el primero es más fácil la tuya sí sí y luego ya la mía necesitarán dos semanas por lo menos y por lo menos pues nada y ya está y ahora vamos de fin de a no hay el lunes es verdad que vamos el lunes es fiesta bueno por eso vamos de fiesta es la segunda pascua en verdad vamos a hacer la goza el lunes o sea hoy hoy lunes es que no me entero bueno vamos a la pilarica a pedirle cosas y a dar gracias cada año siempre cada uno tenemos nuestra cosa no yo tengo estas y bueno y también pediremos para el viaje que todo vaya bien y ya está que vayamos por la izquierda bien que nos acordemos hay sí otro otro otra hostia no por favor otra otra no y poco más ya está el coche block de esta semana pues es esto no podemos decir un mucho más porque es lo que hemos hecho esta semana que nos vamos a tomar a los pinchitos estos que hacen allí es que que bien se comen cerragoza eh y en toda españa bueno ya pero cada uno tiene lo suyo y en cerragoza los pinchitos y el tinto pues el tinto roo ese no pues eso habrá que probarlo claro no yo ya lo he probado otra vez hombre claro pero entonces ya no es probarlo habrá que repetir eso y ya si paguitas no me dan paguitas o sea vosotros no lo entendéis porque te van a dar paguitas si me la tienen que dar a mi la paguita me la tienen que dar a mi bueno ahora como esta de moda que dan paguitas por todo claro por algo que no tenga alguna paguita no qué pena bueno no vamos a entrar en esos temas que yo me caliento y te calientas muy rápido por eso eres polvorilla eso eso para todo para lo bueno y para lo malo si bueno pues eso pídete de tu gente que se suscriban a tu canal mi canal polvorilla gs de instagram si te faltan cuantos cuarenta y nueve ahora ya cuarenta y nueve si algunos ahora suscritos algunos ahora suscritos bueno pues eso más o menos y adiós que vaya muy bien la semanita y nos vemos la semana que viene si se puede y lo dicho generoso no seas y arrasa con lo que veas nos vemos ya estamos en aragón mira adiós 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 adiós